Copa Unic, es fácil lo de República Dominicana sobre la Trinidad y Tobago repite marcador de segundo tiempo técnico del primer set que fue también 16-8 Allí va la bola que trata de defender nada menos que Frenta Castillo Se va sobre el otro extremo del terreno y es nuevo punto para Dominicana que está ahora en 17 contra 8 Saltó, flotó en el aire y reventó el otro campo, estañada que es Cuando el bloqueo está bajando allí pegó ella El balón va otra vez sobre el terreno que defiende Trinidad y Tobago que trata de atacar por posición 4 Buena defensa de Frenta Castillo, el mate, cerquita de la línea pero hacia afuera ¿no? Para ver a cancha dijo el juez con su banderola roja y lógicamente que el árbitro principal, el primer árbitro arriba también Punto para Trinidad y Tobago Me pareció que chocaba en la mano de Sharon Thompson Pero bueno Punto para Trinidad y Tobago Buena levantada y el bloque mejor todavía, muy bien Sineyac Punto para Trinidad y Tobago Está en 10 Mañana minutos antes de las 8, miren esa banderita que bonita, fuerza Cotito Les cuento, antes de las 8 de la noche, una fe que mueve multitudes, una emotiva crónica sobre la procesión del señor de los milagros en punto final con Nicolás Lucas Gustavo, cuenta A ver, estoy muy cerquita del doctor Taito para despejarnos a una duda ¿no? Con respecto a la lesión de Carlita Rueda, a ver doctor rapidito, cuéntenos así, cómo le va a Carlita, qué tiempo va a tener para su recuperación de la mano Ya, buenas tardes, Carla tuvo una alusación de la articulación del pulgar de la mano derecha y se le dio el tratamiento inmediato, se le tomó radiografía para salir, para descartar cualquier problema de chichura, fractura Y se descartó todo eso y llegamos a la conclusión de una alusación de la articulación, se le ha inmovilizado, se le ha dado el tratamiento inmediato, a base de regular, todo lo que es fisioterapia y se está recuperando en este caso ¿Y en una semana, como decía, que está nuevamente entrenando? Sí, posiblemente debe estar ya volviendo ahorita para que agarre pelota, por el momento tiene que estar en la parte física nada más Te agradezco doctor, ya, gracias, correcto, el doctor Carlos Páez Lista para servir ahora Carolina Rondón Allá va el servicio, muy bien ejecutado, bien recibido también, levantándolo a Líbero, trata de colocar Risa Grant 20 tiene Dominicana, 11 Trinidad y Tobago, ese es el marcador Tercer set, que será el último El primer partido, porque ya viene Perú, Puerto Rico, en el estelar A eso de las 7 El servicio otra vez, la misma jugadora Muy abajo la pelota, al centro casi de la red Y en consecuencia, es de vuelta, no pasa Punto para Trinidad y Tobago Que ha subido a 12, un puntito más Mañana a las 9 de la mañana, en reporte semanal, en exclusiva desde Nueva York Una entrevista con Mario Vargas Llosa, el ganador del premio Nobel de Literatura 2010 Por el juego, a las manos jugando las Crisperes de él Uy, se les quedó la pelota Regalaron prácticamente el punto Y va a servir ahora Dominicana, luego de esta jugada Un balón muy largo Donde ni siquiera le pudo pegar con la derecha Sí, sí, él también Intentó con la izquierda Ámbro 9 Surdazo de los Milagros Núñez Bloqueo a 4 manos en la red Uy, dieron ventaja, se quedaron para vistas Y aprovecha para atacar nuevamente ahora Con Risa Grant La pelota de vuelta por Dominicana Preparan el ataque ahora Uy, desde allí no es tan fácil matar No estaba preparada Pero le levantaron con un previo aviso Le mandaron teledama, llamaron por teléfono Le mandaron, ahí te la mando y Se acerca casi casi el final del set Que será el final del partido Porque lo está ganando este set Como los dos primeros Dominicana Balón en juego Un punto más, vamos a ver qué pasa Un buen bloqueo primeramente Ahora cambia el ataque de centro Se van por la izquierda, posición 4 Las dominicanas La devuelve Trinidad y Tobago Responde ahora Liz B.L.M. Otra vez Liz B.L.M. La devuelve únicamente Respuesta de Sharon Thompson Ahora devuelve para Sharon Thompson Reclaman que pasó, que hubo, que no hubo Y el hombre arriba dice que sí A ver ¿Qué dice? ¿Qué viste Luchita? Sí, 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 sí La tocó Ajá, entonces bueno, bien dado el punto para Trinidad y Tobago 22 contra 12 El servicio se le fue Punto para Dominicana A dos de ganar el set y el partido Y va Betania A servir Lleva la número 18 Betania de la Cruz Esperando número 10 Corny Clifford Saje de Betania Defiende Corny Ahora viene por ahí Uy, esa pelota era Dificilísima pues para darle Pero por ahí alguien se llevó la red ¿Qué pasó? La logró pasar La logró pasar La pasa y el bloqueo cae por adentro Del campo de la Dominicana Qué bravo esa jugada Dificilísima, increíble Entonces es un punto más para Trinidad y Tobago 14 A ver si se desquita Sí Vino el desquite de Lisbel Ebe Y punto número 24 Encapilla Y ahora para punto de partido Para punto más Va a servir El elenco dominicano De esta jugada Punto 24 A las 7 Perú-Puerto Rico En la Copa League Listo el servicio Si gana el punto Se acaba todo Lo que Punto número 25 A 14 3 a 0 Gana República Dominicana A Trinidad y Tobago Ya viene Perú-Puerto Rico Gustavo Nos despedimos Y volvemos con ustedes A las 7 de la noche Con Perú-Puerto Rico La clasificación A la final